Chicos, son las 6 de la mañana, acabo de terminar la Test Fire de Splatoon y... ¡Wow! Chicos, Nintendo lo ha vuelto a hacer, me ha vuelto a hacer disfrutar como un enano durante una hora de esta Test Fire en Splatoon y es que, madre mía chicos, no tengo palabras, no puedo hablar muy fuerte porque obviamente a las 6 de la mañana pues... hay que entenderlo, ¿no? Hay que respetar también a los vecinos y wow chicos, es que, en serio, vaya partidazas, vaya juego a mí me ha ido perfecto, 0 lag en online, increíble, hasta jugando contra japoneses y es que he disfrutado una barbaridad chicos, pero una auténtica barbaridad no, madre mía, lo que siento ahora por dentro es un hype demasiado grande es decir, mientras estaba jugando chicos, si me hubieses podido ver la cara de felicidad que llevaba es que, wow, tremendo y bueno chicos, os he grabado algunas de mis partidas así que os voy a poner a continuación una de las primeras partidas que he jugado y wow chicos, vais a alucinar no está comentada por la hora que es, ahora estoy intentando incluso hablar un poquito bajito porque claro, habrá gente que ahora en media hora se levante para trabajar y no es plan de que me escuchen aquí y ¡boom! no hay que entenderlo así que nada chicos, disfrutad de la partida y yo como siempre Chequio me despido un fuerte abrazo para todos y nos vemos a cañonazos de tinta por Splatoon ¡boom! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.